Ha llegado el momento de hacer historia, de que enviemos al PNV a la oposición con la fuerza de decenas de votos de socialistas, del Puño y de la Rosa. No puede haber ninguna duda entre las personas progresistas. EH y Bildu y Podemos navegan con banderas de conveniencia. Los primeros porque probablemente les puede su obediencia a Berchale y los morados porque andan repartiendo escarnés de izquierda pata negra exquisita y parecen más un ejército de Pancho Villa dividido, diezmado y en retirada. Así que vamos por la victoria. Salir a ganar. Sigo en la pelea.